Y es que en el desayuno tenemos una sala de invitados, es mía, jajaja. Y estoy aquí con el señor Pipe, que me contó que es un experto jugando billar. Bueno, experto, experto. Yo les voy a contar que es que tengo la mesa desnivelada para tener ventaja, entonces siempre, siempre uno hace algo, ¿no? Ustedes saben que en televisión todo se puede y él todo lo arregla para que él gane, todo le conviene a él. Oiga, es que le tocó venirse a vivir por acá, ¿cómo es esta hueá? A Bogotá, ¿me entras por la temporada? Bueno, sí, mientras, obviamente estoy grabando Mi Familia Baila Mejor. Me tocó pues estar aquí en Bogotá full time. ¿Dice que usted no cocina ni un huevo? Sí, obvio, eso es lo que yo cocino. ¿Qué? Huevo, arroz, huevo, arepa, arroz, huevo, arepa. Pero empecemos a ver con esto y charlemos mientras usted juega. A ver, no, pero espérese un momento, usted se ve que es malo porque ni había quitado. Un momento, él ya iba a jugar y no había quitado ni siquiera. ¡Juegue! ¡Juegue! A ver. Hago esto. Observen la trampita que ya, obviamente aquí el señor tiene esto saboteado. Uy, ¿vio? Esto es buenísimo así. Papi, espérese, mira, me va. Espérese, mira, me va a botar la blanca. Mira, mira, me dejo empezar siempre. Miren esto. Señoras y señores, este y ya, yo no puedo, de verdad, así no puedo continuar producción. Yo creo que esto sí lo puede jugar cualquier persona. Voy yo y miren, miren la técnica, téngame por acá. Guíenme, por favor. Vale, vamos a ver cómo le va. Ok, esperemos que la bola amarilla, como sea, tiene que llegar allá. No, es que esto es increíble. Mire, mire, va, 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 suave, suave. Pipe, usted, ¿con qué baile se conquista? Con vallenato, es que uno puede hablar un poquito más sabroso. ¿Cómo se ve la vallenato? Voy a pedir que mi compadre me toque un paseíto ahí en la caja. Ahí, vea. Ahí. 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 Ya, bueno, ya, ya, esto estamos en horario, horario mañanero, sin eso tan rastrillado. Por allá. Fuerte el palito, juegue con lo que mi Dios le dio. Bueno, la otra pregunta, una música para pasar lo bueno con los amigos, un género. El reggaetón, el trap, pues yo siempre, en mi familia siempre escuchamos mucho a vallenato, la verdad. Bueno, mientras, ya vamos terminando aquí, gáneme pues, ahí le doy la ventaja. Uy, esa sí fue. Bueno, ya, gracias, aquí ya me ganaron, adiós, esto fue el billar del desayuno. Adiós, Pipe, gracias por todo. No, gracias y gracias por el desayunito, está delicioso. Para que sepan acá, dan desayuno de verdad, verdad. Y siempre me hacen perder ustedes aquí, ¿vieron? Es que esta vaina no funciona. El desayuno, el desayuno, el desayuno. RCN, nos gusta verte.